muy buenas tardes bienvenidos a una nueva emisión de argentinos play con toda la información del semillero del mundo nos volvemos a encontrar después de una semana de ausencia porque no hubo fecha para que los chicos que viven en el interior puedan ir a pasar con sus familias la semana santa así que nada nos volvemos a encontrar el sábado las categorías juveniles de argentinos enfrentaron a boca las más grandes jugaron en el 6 a las más chicas jugaron en el cefa vamos a empezar directamente con las chicas porque con las categorías grandes tenemos una entrevista con máximo burgos lateral derecho de la sexta división y con él va a ser con quien profundicemos lo que pasó en eseiza las categorías chicas bien decía jugaron en el cefa como siempre en la séptima división cayó derrotada 3 a 2 goles de ala novelar y giovanni márquez debe penal la octava división también cayó derrotada injustamente 2 a 1 gol de benjamín rey pero en vez de escucharme a mí vamos a escuchar a oscar ruiz uno de los protagonistas y arquero de la octava división bien la octava división en la segunda derrota consecutiva te pregunto que hay que corregir de cara a los próximos partidos bien y te voy a preguntar eso cuáles son las virtudes del equipo más allá de las derrotas la novena división por su parte un segundo tiempo extraordinario empató uno a uno gol de juan román villanueva y el que va a analizar el partido va a ser santiago silveira y fue un partido difícil nos costó llegar fue ida y vuelta un rival muy duro pero supimos jugar bien y estoy conforme con el resultado justamente venían de una racha un poquito negativa dos partidos que no habían podido conseguir la victoria y hoy mostraron un carácter personalidad empataron el partido porque arrancamos perdiendo y hasta los pudimos haber ganado si esta semana entrenamos muy duro estuvimos analizando los partidos anteriores y bueno y por suerte hoy supongo cómo mejorar esos errores y bueno y acá estamos le tocó salir al capitán tomás catañeto te tocó tener la cinta 2 que significa y que es un honor es hermoso tener esta casaca y la cinta para mí es lo mejor estoy contento bien y por último para qué está el equipo para qué está el equipo para salir campeón primual estoy contento con este equipo y este plantel que tenemos y bueno estamos dispuestos a salir campeones allí en ellos es donde nace todo la pasión el carisma la garra y la ambición son el origen y el comienzo de los sueños el semillero que debemos seguir regando y mirá que sabemos de eso parece que fue ayer cuando aquel mítico grupo de chicos salió del potrero y llegó a la paternal a cambiarlo todo hoy celebramos cinco décadas siendo cuna de inmortales más de 50 años de una generación que agitó la llama de los colores medio signo y más de ser el semillero del mundo homenaje a los cebollitas toda una generación de chicos seguí su historia logrando estamos con máximo burgos capitán lateral derecho de la sexta división lo primero que hago máximo o bala para los que te conocemos de chiquito es presentarte y agradecerte por por sumarte argentinos play cómo estás hola roxy muchas gracias es un gusto estar acá y que nada que me hayas presentado y nada estoy bien bueno ahora concentrado en lo que viene el fin de y nada hacer las preguntas muy bien generalmente nosotros tenemos la idea de que sean ustedes mismos que cuenten lo que pasó en la jornada de visitante digamos en el cefa siempre estamos nosotros les hacemos entrevistas una vez que termine el partido pero digamos desde el club y nosotros tenemos la ideología o la preponderancia o decir por eso de alguna manera de que los resultados son anecdóticos y capaz no muestran lo que se dio en el partido vamos a contar la lincha en Ezeiza las categorías grandes jugaron contra Boca la cuarta perdió 4 a 2 mejor dicho goles de Lucio Carbone y Manuel Brondo la quinta división empató 0 a 0 y la sexta cayó derrotada 3 a 1 gol de Alejandro Silvestrini lo primero que te pregunto Maxi es que viste del partido de cuarta y de quinta más allá del resultado que balance haces del partido sabemos que no viste todo de las dos porque no se puede pero de lo que vos estuviste en el predio que pudiste ver no por lo que puede ver mayormente a nosotros enseñan que los equipos casi las tres categorías siempre tienen el mismo esquema el mismo juego y lo que se podía ver más o menos en la cancha que bueno en la cuarta fue un poco más superior boca yo creo no pude ver todo el primer tiempo pero llegué más o menos a la mitad y era superior pero ellos lo que veía que regalaban muchos espacios por dentro como todas las tres categorías siempre como son los mismos esquemas siempre tienen el lado débil ¿no? y regalaban mucho por el medio pero creo que no lo supo aprovechar tanto la cuarta y yo creo que ahí estuvo más el factor ese ¿no? yo creo que lo que tenía boca que tenía los puntas muy buenos muy rápido y que a veces las contras eran más rápidas entonces como que lo dejaban mal parado y bueno y ellos lo que tienen los equipos grandes que siempre lo digo es que la que tienen te la mandan a guardar y bueno pero lo que tienen también los equipos grandes que así como te la mandan a guardar te dan por muerto y creo que a un equipo como el argentino no lo puede dar por muerto hasta que no termine el partido yo creo que después se puso un poquito más con los dos goles pero a lo último también fallamos ahí en el error y bueno no se pudo dar con la cuarta bien y en quinta que no sé que llegaste a ver del empate cero a cero y en quinta lo que llegué a ver que si aprovecharon mal los espacios por el medio yo vi que tuvimos llegada tuvimos mucha llegada además tuvo una Ariel que tocó en el palo que no fue gol de casualidad pero tuvieron llegada no tuvieron suerte creo yo pero si supieron aprovechar mucho más el esquema de boca que el sector era por el medio dejarlos bien abiertos los puntas para que los defensores de boca los laterales se abran bien y abran bien el espacio en medio y bueno que es hueco yo creo que lo aprovechó mejor la 2004 y nada no sé no tuvo suerte yo creo que no tuvo suerte bien y vamos al partido de sexta que obviamente lo jugaste lo protagonizaste caímos derrotados 3 a 1 contame cómo se desarrolló el partido obviamente que ahí creo que puedes hablar más porque jugaste todo el partido y bueno yo creo que ahí lo que pasó fue que entramos dormidos creo que nosotros ya sabíamos que ellos tenían buena pelota parada muy buena pelota parada que siempre caía a un jugador específico y bueno tuvimos la mala suerte que a los dos minutos córner bueno gol de pelota parada el mismo jugador que teníamos analizado y nada y ahí nos pudimos despertar nos hicieron el 2 a 0 el 3 a 0 y nos fuimos a aprovechar como te dije nos fuimos a aprovechar el medio el entrar por el medio las diagonales ellos fueron muy superiores a nosotros en tema de presión en tema de de atacar todas esas cosas ellos fueron superiores después al segundo tiempo yo creo que al ir 3 a 0 ellos sí confiaron ellos ya estaban tranquilos de que lo tenían ganado y entramos con otra mente hicimos los cambios y estaba más fresco y bueno entramos hicimos el gol ese nos bastó por el tema yo creo que más que nada el cansancio tuvimos 4 acalambrados me incluyo y eso creo que nos nos bajó un toque después tuvimos un jugador menos por el alcalambre y ya con un jugador menos y dos goles en contra era muy difícil pero tratamos de dar todo como siempre para tratar de ganarlo pero fue casi imposible porque Boca tenía la pelota de lado a lado y nos llegaban y bueno no tuvimos muchas ocasiones pero nada más que nada fue eso fue desaprovechar la oportunidad que era entrar por el medio estar atentos a las pelotas paradas yo creo que si hubiésemos estado atentos esos primeros minutos el partido hubiese hecho otro y nada que de eso bien te pregunto a ver en lo que va de de este año de este 2022 ustedes la la sexta división tienen un empate un triunfo tres derrotas el año pasado en cuanto a los resultados y en cuanto al juego capaz no fue el mejor o no fue el esperado veníamos de un año de pandemia donde obviamente capaz el el juego digamos hay cosas que se pierden de de conocerse entre ustedes vos de hecho incluso por ejemplo en este momento te encontraste en la casa de Mateo Maldonado que se incorporó en octava división y capaz hay cosas de conocerse del propio del juego del entrenamiento que no pudieron tener en séptima y que este año también les está costando no sé en qué parte del proceso están ustedes no yo creo que este año no sé si nos está costando tanto yo creo que mejoramos mucho a lo que era mejoramos mucho lo único que es que no porque con San Lorenzo fue que la fecha la fecha que perdimos fue San Lorenzo Vélez y bueno y Boca yo creo que con San Lorenzo jugamos demasiado bien lo tuvimos todo el tiempo ellos estaban cansados no sabían qué jugar y bueno tuvieron suerte que hicieron el gol ese pero eso ya va más al resultado va por suerte que por juego nosotros jugamos bien con Vélez también jugamos bien ellos capaz que fueron un poquito más superior pero bueno lo mismo yo creo que estamos mejorando mucho este año aparte hay nuevos pensionados vinieron nuevos jugadores y bueno hay que tratar de empezar a formar todo nuevo porque bueno el mismo el año pasado difícil un año sin con pandemia yo creo que que ahora vamos a remontar y vamos a levantar mejor está muy bueno que digas está muy bueno que digas eso yo hablo del partido con Vélez que es el que vi que me parece que tranquilamente podría haber sido un empate ellos se ponen en ventaja creo que inmerecidamente porque ustedes habían tenido varias situaciones claras y después obviamente por ir a buscarlo hay espacios que se dejan en el fondo y es lógico que Vélez la que tiene te la manda a guardar pero vos me decís que con San Lorenzo jugaron muy bien y está bueno esto que decíamos al principio no muchas veces capaz se dan resultados negativos o positivos que no se condicen con el desarrollo del juego no si si yo creo que no nos está acompañado sobre el resultado pero lo que tenemos claro es el juego que queremos que es muy intenso y nada que falta acompañar el resultado pero que lo estamos haciendo bastante bien la única vez que no lo pudimos hacer fue con Boca que ahí sí que no lo pudimos hacer pero después venimos venimos bien yo creo que venimos muy bien hasta el año pasado por lo menos vos te venías desempeñando como volante central como ocho y jugabas capaz más en liga que en AFA este es tu primer año capaz como titular por decirlo de alguna manera si bien no hay titulares y suplentes sos de los habituales titulares en AFA y encima sos capitán por qué crees que se te da esta oportunidad hiciste vos algún click crees que te vieron en esa posición en una nueva posición como lateral derecho y la estas sabiendo aprovechar no yo creo que yo novena tuve juego tuve bastante juego en AFA después bueno vino el año de la pandemia y después bueno incorporamos en octava y no en séptima y bueno ahí yo creo que no no estaba en mi mejor momento tenía problemas familiares problemas personales estaba en depresión y bueno yo gracias al argentino junior que siempre me rindó todo que si necesitaba un psicólogo me lo daban que si necesitaba una pensión me la querían dar y bueno entonces yo creo que lo pude sacar adelante el año pasado fue un año difícil la verdad que fue muy difícil para mí yo creo que este año es todo el sacrificio que hice el año pasado fue debido a este año yo creo que todo esto me lo gané que nadie me regaló nada y nada fue un año difícil el año pasado y lo supe salir adelante yo sabía que argentinos te había dado una mano a vos a tu familia con varias cosas también el año de la pandemia no sé cuánto querés profundizar del tema que tuviste no sé si no sé si fue depresión digamos diagnosticada o un momento de bajón por producto de la pandemia de cosas personales que hayas tenido no si fue un poco de todo creo que fue como que se me echaron las cosas muchas cosas el tema de todo si un poquito de todo creo que eso iba acumulando acumulando y a la hora de ir a la cancha no respondía no respondía y bueno pero lo supe sacar adelante entrenando yo iba temprano al club iba lo más temprano posible para qué sé yo hacer pasada y tratar de irme último iba al gimnasio y y nada eso lo hacía todos los días hasta el día de hoy que tengo la cinta lo sigo haciendo yo creo que eso era lo que lo que hoy en día estoy por donde estoy por esos temas por esas mínimas cosas yo creo que me ayudó mucho imagina la importancia que tiene para vos y para tu familia argentinos juniors que tu hermano nazareno también es parte del club está en octava división me imagino que como un hermano mayor le debes dar consejos qué le decís sí sí yo le doy consejos ahora mi hermano recién volvió de unas lesiones que tuvo en las rodillas y nada también estaba medio de caído por el tema ese y siempre le digo que que no es fácil el fútbol nunca es fácil nunca es fácil pero pasa todo por la cabeza creo que yo le digo siempre que si puede hacer doble turno que lo haga que si puede ir más temprano que lo haga que si puede estar un paso adelante lo demás que lo haga que eso hoy en día no te ayuda pero a la larga sí y bueno a mí me ayudó gracias a Dios y yo creo que ese es el ejemplo que le quiero dar a superarse siempre a sí mismo cuando pienses que las cosas vienen mal te puedes superar porque es así la vida es así el fútbol es así y nada yo siempre le digo que que se supera al mismo que no se conforme y que nunca se compare con nadie que se compare con él mismo que siempre se supera al mismo que no mira al lado bien y la última para no sacarte más tiempo es tu tiempo de descanso y además tenés planes para hacer ahora estamos grabando esta entrevista antes de que Argentino juegue contra Sarmiento en la primera división tu idea es venir a la cancha te pregunto qué es Argentino para vos eh Argentino para mí yo desde que vine de chiquito de los nueve años creo ya dos mil catorce eh al principio no no conocía lo que era Argentino Junior no sabía dónde estaba parado y nada a través de los años eh me fui viendo las cosas y fui viendo cómo era todo y nada me empecé a enamorar cada vez más yo soy mirá te cuento hincha independiente pero juega independiente argentino y yo quiero que hagan argentino no no quiero que hagan argentino que no hagan argentino y que hagan argentino yo creo que es algo único es como mi casa me gusta estar todo el día argentino además voy a las seis de la mañana y me vuelvo a veces hasta las dos y media o una porque me encanta estar ahí la gente eh yo creo que es un club muy humilde que que ahí no 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 hay nadie más que nadie son todos por igual desde los albañiles desde la que trabajan en UPE hasta el chino que es el que maneja todo pero yo creo que eso es lo que me enamoró y lo que lo que siento hoy para argentino es algo no sé yo doy la vida para argentino y nada lo siento muy en el corazón perfecto la última así te te despedís con este mensaje emotivo un mensaje para el hincha de argentinos y nada que disfruten esta camiseta que que lo más lindo que hay la la tuvieron muchos jugadores importantes y como Maradona que fue jugador histórico en el mundo hay que hay que saber valorar eso la tuvo Riquelme que es uno de los mejores jugadores argentinos nada que la la valoren que la amen que la sientan que que siempre estén alentando o estén perdiendo o estén ganando que siempre tiran la buena que que este es un club que tira para adelante siempre que siempre hacen esfuerzo enorme porque el club antes no estaba bien no estaba económicamente bien y hoy en día están haciendo lo posible para que estemos a la altura de los equipos grandes que nada que disfruten eso que valoren y que nada que que aprendan que que las camisetas y eso se respetan y se valoren te agradezco mucho por la entrevista por tu tiempo y nos vemos seguramente el sábado muchas gracias Roxy le puedo mandar un saludito a a un amigo obvio más vale a Nico oscurra nada un saludo y nada muchas gracias Roxy para cerrar la información del fin de semana vale destacar que las categorías infantiles de AFA por la tercera fecha del torneo jugaron contra Vélez en la Villa Olímpica la 2009 cayó derrotada 4 a 0 la 2010 empató 0 a 0 la 2011 pudo conseguir los 3 puntos e imponerse 2 a 1 goles de Joaquín Duarte y Kevin González y en la categoría 2012 argentinos cayó derrotada por 1 a 0 el próximo fin de semana las categorías juveniles de argentinos se van a medir ante platense las categorías grandes van a ser locales en el CEFA y las categorías chicas van a visitar el predio de Galván obviamente que todos los partidos de local o es decir cuarta, quinta, sexta se van a poder ver digamos por internet por data cloud como lo hacemos siempre y a través de nuestras redes sociales van a ir teniendo los links para poder acceder a los partidos y alentar virtualmente a nuestros jugadores aunque obviamente y como siempre la invitación está hecha para que puedan medir al CEFA acercarse a cualquiera de los 3 partidos o porque no a los 3 a ver toda la tira la fuente 2105 quedan todos invitados esto es todo por hoy espero que tengan una muy buena semana nos vemos la próxima chau chau chau